El Jardín. 90 familias recibieron su terreno con infraestructura básica. Conexiones domiciliarias, apertura de calles, alumbrado público, servicio eléctrico. El Mollar, nuevo colegio secundario para más de 150 estudiantes. La inversión superó los 41 millones de pesos. Cerrillos. Entregaron escrituras a 76 familias. Se avanza en la regularización dominial en toda la provincia. Aulas móviles recorrerán la provincia capacitando en oficios a jóvenes y adultos. Dictarán diferentes cursos. Que la formación esté vinculada al sector productivo, al sector de servicio. Güemes. Nuevo centro de formación profesional en el parque industrial. Capacitaciones para jóvenes que quieran insertarse en el mercado laboral. Va a tener una demanda laboral de calidad muy importante.